Tengo una mala noticia No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me negues que me buscaste y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores dije, para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí bien la diferencia entre el juego y el azar Quien se mira, quien se entrega y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue Los errores nos eligen, para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste Nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 ¡Gracias!